Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título En estos últimos días. Hebreos capítulo 9 versículos 26 al 28 dicen así. De otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En estos postreros días, dice el texto, o sea en los últimos días de la historia de la raza humana, es donde tenemos que permanecer firmes en la fe. Es donde tenemos que dar el todo por el todo para el anunciamiento de ese evento maravilloso que todos esperamos. No saben cuál es Hebreos 10 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la máxima esperanza de todo cristiano. Un poquito y el que ha de venir vendrá y va a venir y no va a tardar. Por lo tanto, en estos últimos días debe haber en nosotros esa convicción plena, tan plena que Jesús vendrá, solo que esta vez no va a venir como vino en su primera ocasión. Ahora vendrá, dice, sin relación con el pecado, porque ahora viene como rey de reyes y señor de señores para reunirse con los redimidos que un día creyeron y aceptaron el plan de salvación y perseveraron hasta el fin. Por lo tanto, Pablo entonces se exhorta, no solamente a los hebreos, sino también a nosotros. ¿Qué nos dice él? Bueno, dice, por favor no sean incrédulos. Lo contrario es, sean creyentes, crean al 100%. Dice también, no se aferren a una fe propia, aférrense en Cristo Jesús, que la fe sea puesta en Cristo Jesús. Y Hebreos 12.2 dice, pongan los ojos en Cristo Jesús. En otras palabras, en estos días finales de la historia de la raza humana, si hay alguien en quien nosotros podemos fijarnos como nuestro ejemplo, nuestro modelo, a quien imitar verdaderamente es a Jesús. Por eso Pablo dice, pongan los ojos en Jesús, no en un líder, no en alguien influyente, no en alguna situación o programa, no, pongan los ojos en Jesús. Y dice también Hebreos 13.4 al 6, vivan una vida de santidad y plena confianza en Dios. Así que el Señor nos está diciendo a través de la palabra, ahora y en el libro de los hebreos, o la carta a los hebreos, o el sermón de los hebreos, en fin, nos está hablando y nos está diciendo, no desmayen, avancen, que su fe no disminuya, que aumente, que por favor puedan ustedes ser las personas que estén listas cuando Jesús venga por segunda vez, Él no vendrá como la primera, ahora vendrá como Rey de Reyes. ¿Quieres tú entrar a ese reino y aceptar la invitación de Jesús que va a decir, entra en el gozo de tu Señor? Que así sea, cualquiera sea la situación hoy día, ánimo, hay que seguir creyendo en el Señor. Que la máxima esperanza sea la segunda venida de Cristo Jesús y la tarea más importante, anunciar que Jesús viene por segunda vez. Que Dios te pueda bendecir. Soy Hebreo Robbero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.